Hola, soy Celia y hablo en nombre de ILP. Somos un grupo de baile de Madrid de 11 miembros que hacen covers de K-Pop y nos alegra informaros de que somos parte del jurado del concurso que está organizando el Centro Juvenil El Sitio en mi Recreo. Es un concurso de baile de K-Pop que forma parte del proyecto Conecta Juventud 2.0. Además, el plazo para enviar vuestros vídeos se ha ampliado y ahora tenéis hasta el 3 de abril a las 23.55. Así que os animamos a participar. Además, el premio es un cheque de 100 euros, que la verdad que llama bastante la atención, ¿no? Bueno, eso. Desde ILP os animamos a participar para que al menos así os paséis un buen rato y la cuarentena se os haga un poquito más llevadera, ¿no? Bueno, eso, que mucha suerte, chicos. Buenas, chicos. Soy Mado y vengo a representar a Deja Vu. Ya que nos han pedido el Centro Juvenil El Sitio en el Recreo que formemos parte del jurado en el concurso de baile que están ellos organizando por mi Instagram. Así que nos dos hemos aceptado encantadas. Así que aquí estamos. Esperamos que os animéis mucho y estaremos ahí viendo vuestras covers. ¡Ánimo, chicos!